bueno ayer os enseñe un poco el maletín pero hoy vamos a explicar cómo se ve cómo se pedía esto porque realmente esto si buscáis no hay información exacta de nada ya y yo realmente tampoco lo sabía no voy a decir otra cosa no voy a decir no lo sabía perfectamente lo voy a enseñar no no tenía ni puta idea lo que para que al final todas estas cosas se intuyen o sea las mecánicas de cómo fue por ejemplo el masical chase teniendo la especie en gine ves claramente la evolución de cómo se gestó cómo se hizo después cómo lo podías comprar tenía los cupones de compra el envío de la tarjetita de la pc en gine fall y sacó va por al final he entendido bien qué cojones es esto a ver dentro de la dúo hay una opinión a un papel o un tipo resiste son car que tenías que enviar para entrar en el sorteo de las cinco mil cosas estas el tema es que te podía tocar o esto 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 pero sólo una cosa o sea 500 maletines 500 chaquetas mil original cd o tres mil telefón cars pero sólo una cosa entonces lo que ayer no entendía es que lo puedes hacer comprando una dúo que vaya casi como un año o lo puedes hacer con la comprando la tarjeta existe en car 3.0 pero claro eso no sería justo una dúo vale como siete tarjetas aunque la tarjeta de la cara de validad 9000 yenes o sea 90 euros el tema está que después si vemos aquí abajo superpres en campaña o sea campaña de súper regalos super cd soft eso quiere decir que todos estos juegos de aquí vienen con algo para poder acceder a estos regalos pero con la dúo accedes directamente al sorteo de alguno de estos regalos y con la super sister car 3.0 necesitas más cosas para hacer esos regalos que necesitas ahora lo enseñaré aquí vemos el dragon slide lesión 0 es 1 el populus de promis land por supuesto todos son juegos nuevos super cd rondos porque era para promocionar el super cd rondos tenga el maquillado es manji manji maru tensi no uta de telenet lady phantom de telenet el browning el princes persia el doke ball el rta y complete cd de irin y el risk and pain 2 todos estos títulos tenían algo para poder acceder a esto que es primero vamos a ver esto 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 es un asisten car modelo 3.0 que es lo que te pedían para poder acceder al sorteo si vemos vemos que tienen dos registración car pero una es la normal esto es una resistencia car estándar normal y corriente de neccom electrónics pero con el nombre de que es un arcade bueno un nancar vale pero esto es una tarjeta de una resistencia car normal el tema interesante es la otra y aquí traducimos super cd rondos existen car super present campaign car de acuerdo pues entonces para acceder a estos regalos tenías que enviar esta tarjeta esta es la tarjeta para hacer a estos regalos pero entonces dirás de qué sirven estos juegos pues vamos a coger por ejemplo cualquiera de estos el populus que lo tengo aquí a mano y te lo voy a enseñar veis que aquí detrás tienes para poner la dirección todo el tema acumular este pero hay algo raro hay aquí tres zonas vacías pues las tres zonas vacías si cogemos el populus que veis aquí pues aquí vemos super present campaign populus o sea tienes que enviar como mínimo tres recortes de esto como mínimo tres para entrar dentro del sorteo de uno de los regalos pero a ver un momento también aquí por ejemplo vemos el blog como como veis es fácil de comprobarlo veis que aquí otra vez tenemos el super present campaign rowing pues ya tenemos descubierto exactamente que era eso y cómo funcionó la campaña de los cinco mil regalos que sorteo necom electrónics a la salida de la para hacer un par de meses que estaba la consola en la calle pero esto lo hicieron casi casi después pero con estos he explicado cien por cien cómo funcionó el método para en su día que te enviaran esto a casa pero claro estamos diciendo que lo más fácil es que te tocará una una tele phone car lo más difícil era la chaqueta y la y la y la y el maletín se supone o sea están diciendo que de cinco mil personas pueden acceder a un regalo vale pues en teoría sólo puede hacer a uno de cada pero bueno con esto explico perfectamente cómo fue él y entiendo yo también porque no lo acaba de entender del todo cómo fue exactamente la campaña de de regalos que por cierto también aquí pone la fecha el de caducidad pone el el sistema de lotería que se usó y está todo muy bien explicado lo que para que claro si sólo ves eso pues no sabes qué es y aunque sepas un poco de japonés va muy perdido porque realmente no no eres capaz de poner cada cada ficha de del pool en su sitio y decir a esto es así ahora como os he enseñado en lo que hayan visto este vídeo ya sabes una cosita más muy curiosa venga hasta luego y